Entonces, lo primero que quería contarles es cómo trabajamos desde el Gobierno Nacional de Alimentación, Unidad Especial de Alimentación, Ministerio. Recuerden que esta unidad fue creada solo hace un año, tuvo la transición de hacer el PA en casa, que eso era un gran reto de un día para otro, pasamos de PA en sitio a PA en casa, y estamos ya en el reto de la presencialidad. Entonces, con esa introducción, si les parece, arranco un poco los mensajes que les queremos compartir. Primero, tiene que ver con retorno a clases, que está totalmente ligado al plan de alimentación. Al momento, según las cifras que nos reporta cada secretaría, semanalmente cada secretaría nos actualiza los datos de presencialidad en sedes, en instituciones y de niños. El promedio en el que vamos es cerca del 80%, mirando colegios públicos, colegios privados. Si miramos asistencia de jóvenes, el último dato que tenemos va superior al 67% y esperamos que ya en estas últimas semanas, digamos en septiembre, culminen las secretarías las adecuaciones. Ustedes recuerdan que para el retorno es clave el protocolo de bioseguridad y las adecuaciones que se hagan institucional. Entonces, esas son las cifras bases. Con esa, digamos, con esa cifra de referencia, ¿cómo va el PAE? Ya han visto que han salido varias noticias recientemente con respecto al PAE. Entonces, lo primero es contarles que, ¿cuál era el reto? Transitar de un PAE en casa a un PAE en la institución. Y para ello, y ahorita Juan Carlos lo va a ampliar con todo el detalle del tema, uno puede hacer o ración industrializada o comida transportada o preparado en sitio. Y les vamos a contar en qué estado están las secretarías. La Contraloría ha hecho un trabajo muy riguroso en virtud de sus competencias y todas las semanas les damos a ellos directamente la información. Eso me parece supremamente importante porque la labor nuestra es acompañar, detectar, informar y ya los organismos de control, llámese Contraloría y Procuraduría, generar las investigaciones del caso que creo que en próximos días se estarán pronunciando de todos los casos que han visto. Al momento les puedo contar que encontramos cuatro grupos de entidades territoriales. Recuerden que son 96 secretarías de educación y se las voy a mencionar por grupos cada una. El primer grupo consta de 24 entidades territoriales. Esas entidades son las que ya preparan el PAE en sitio, en casi todas sus instituciones y reconocemos su esfuerzo. Allí ustedes pueden encontrar entidades como Apartado, Bello, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Atlántico, Cartagena, Boyacá, Tunja, Caldas, Manizales, Fusagasugá, Soacha, Bogotá, Valledupar, Zipaquirá, Guaviare, Tumaco, Maicao, Río Hacha, Uribia, Armenia, Girón y Baupés. El siguiente grupo de instituciones, de entidades territoriales, perdón, son 23. Tres, estas son las que ya pasaron de PAE en casa a ración industrializada. Juan Carlos les dará el detalle, pero la ración industrializada, la esencia es que el alimento no sea perecedero, que tenga todos los mismos elementos y les doy una pista importante para entenderlo. Como los niños han regresado gradualmente y como a los órganos de control tenemos que garantizarle que no se pierda ni un alimento, yo no puedo estar pidiendo alimentos, por decirte, para un grupo de 100 chicos, si solo llegan 50, ¿por qué haría con los otros 50? A eso ayuda la ración industrializada, que yo la puedo guardar, no se ha vencido, tiene todas las características y la puedo entregar al día siguiente. Esas secretarías que están en ración industrializada y preparando todas las cocinas y los comodores escolares para hacer ración preparada son Amazonas, Turbo, Antioquia, Barranquilla, Malambo, Soledad, Bolívar, Caquetá, Florencia, Casanares, Cesar, Cali, Cundinamarca, Chía, Facatativá, Guainía, La Guajira, Santa Marta, Meta, San Andrés, Tolima, Jamundí, Bichada. Y los últimos dos grupos, me centraré sobre todo en el final, tienen que ver. Las siguientes 34 entregaron este mes la última ración para preparar en casa y ya hicieron los ajustes en los contratos, los ajustes en la logística para poder pasar a industrializada y en casa. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el grupo donde realmente, luego de haber dado las instrucciones desde enero, la unidad especial de alimentación, de cómo tenían que hacerse los contratos, de que inmediatamente volviéramos a la presencialidad, tenían que tener este ajuste, son realmente 15 entidades territoriales. Y esto es un llamado y obviamente quien toma las acciones pues son los entes de control, ya hemos dado toda la información, pero es muy importante, porque si queremos realmente que los niños estén en presencialidad, pues tenemos que contar con el PAE. Y esas 15 instituciones, particularmente son Magangue, Cauca, Chocó, Villavicencio, Magdalena, Nariño, Quibdó, Pasto, Quindío, Ibagué, Neiva, Pitalito, Ciénaga, Palmira y Sagún. Entonces, todo el llamado de atención a estas 15 entidades territoriales, porque no hay disculpa para ello. La normatividad se sacó a tiempo, se entregaron los recursos, se les aclaró que los contratos tenían que tener el artículo que les permitiera, apenas llegar a la presencialidad, ajustar el PAE. Toda esta información que les estamos dando ha sido reportada ya a los órganos de control. Adicionalmente, como lo ha contado el señor Contralor General de la Nación, él particularmente está en una misión que acompaña a 32 entidades territoriales con todo detalle y seguramente en los próximos días darán cuáles fueron las conclusiones. Aquí es muy importante la veeduría, el seguimiento y les diría que lo más importante de la Unidad Especial de Alimentación, como el valor agregado de haberla creado, es la información detallada que tiene, que con ello no contaba el sector de educación. Termino reiterando, no solamente la importancia del regreso a la presencialidad, me imagino que todos pudieron ver nuevamente el pronunciamiento de la señora Procuradora General de la Nación ayer, digamos, dando cuenta de que ya vamos en más del 80% del retorno, pero haciéndole un llamado de atención, dado su competencia, a los gobiernos que aún no han alistado. Y en materia de recursos, y voy cerrando con ello para darle la palabra Juan Carlos y que luego ustedes nos puedan formular todas las preguntas. Ya va más de 1.2 billones entregados a las entidades territoriales para prepararse para este retorno. Siempre se hablan de 400 mil millones del FOME, pues además hace tres semanas entregamos más de 257 mil. La plata adicional del PAE, la plata adicional de los mejoramientos de infraestructura, la plata para los fondos educativos. Entonces yo creo que tenemos que en esto ser muy precisos, cada entidad territorial rendir cuentas, ejecutar los recursos y no tomar esto pues como excusa para no hacer las adecuaciones del caso. Yo creo que con esto terminaría, Juan Carlos, las ideas generales del seguimiento y de dónde tenemos que poner, como dicen, la lupa y cómo estamos trabajando con los órganos de control en esta materia. Y ya entra el detalle el doctor Juan Carlos. Bien, muchas gracias señora ministra. Efectivamente el PAE tiene que cumplir su objeto social, su objeto de ley. Su función es garantizar el acceso, la permanencia, el bienestar y el evitar el ausentismo de los establecimientos educativos. Para eso se creó que tuvo un tiempo de transición que fue necesario, que muy acertadamente el presidente y la ministra decidieron crear ese proceso de aprendizaje en casa acompañado por un PAE en casa durante el tiempo que Salud de terminar el aislamiento. Ese periodo acabó. Ahora tenemos que volver al objeto. Eso es lo primero que hay que tener claro. Y por eso, lo que menciona la ministra, no puede haber entidades que no hagan lo que hoy ya es una obligación, porque es una obligación de garantizar el derecho a la educación. Luego, lógicamente, esto no es fácil de manejar. Nadie puede decir en ningún colegio a la primera semana, ¿cuántos van a llegar? Y a la segunda, ¿cuántos? Y entonces esto no es tan fácil de manejar. El que tenía comida preparada en sitio un almuerzo, pues no puede llegar a hacer los 500 almuerzos al colegio o los mil para que luego lleguen 100, 200 y votarlo. Por eso implica todo un proceso de declaración semana a semana, de ajuste de datos semana a semana, de decisiones graduales de transición. Mientras tanto, use una relación industrializada. Cuando ya se estabilice, decida cuántos ya pasan a tener el almuerzo del refrigerio en el sitio y va haciendo la gradualidad. Algunos, como bien lo menciona la ministra, ya están supremamente avanzados porque fueron juiciosos en hacer todo el proceso de alternancia previa, en prepararse, en adecuar instalaciones. Otros, como lo mencionó la ministra, a estas alturas no han empezado el proceso y entonces no se cumple el objetivo. Y esto lo tiene, nosotros reportamos semanalmente de forma pública y a los órganos de control y al ministerio, el estado de cantidad. Y a esto está haciendo seguimiento el presidente de la Contraloría, la Procuraduría, que son quienes tienen ya la facultad de determinar si hubo dolo, culpa grave o hubo una falta administrativa. Nosotros no tenemos esas competencias, no somos un órgano de control. Ponemos toda la información sobre el tapete, ponemos toda la normatividad oportuna y eso es lo que está. Y voy a casos concretos de algunas cosas. ¿Qué nos importa a nosotros mucho en el país? Que quien hace las cosas mal, se conozca, tenga el debido proceso y si cometió un acto indebido, tenga las sanciones que corresponde por los órganos de control. Ojalá tengamos sanciones en los casos que ameritan. ¿Y qué pedimos? No generalizar, que uno haga las cosas mal, generalizarlo. Lo único que hace daño es al programa y en general a los niños. Este es un programa que tiene enormes controles sociales, fuera de la obligación de tener una supervisión, una interventoría con equipos técnicos reglamentados desde el mismo ministerio, que luego tiene obligación de tener la certificación de los rectores de lo que se entregó en cada colegio, que tienen comité de alimentación escolar conformado por padres, estudiantes y docentes en cada colegio para hacer la supervisión. Pero justamente por eso es el que más ojos tienen encima. Qué bueno que los tenga, debe seguirlos teniendo. Y nosotros no queremos que nada se tape, todo lo contrario. Queremos hacer que no existan más mínimo chance de que alguien haga algo sin que se sepa. Y esperamos que los órganos de control procedan a sancionar cuando se evidencia eso. ¿Qué pedimos? No generalizar y entender el proceso. Voy a... Sí, ejemplos. Y entender que tenemos que hacer ejercicios muy serios. Entonces, casos recientes, que son emblemáticos, que nos permiten ver lo que estamos haciendo en el momento. En Boyacá salió una noticia de 15 niños con una intoxicación, supuesta una ETA, llamamos una enfermedad de transmisión por alimentos. En ese momento, ¿qué está establecido en los protocolos? El rector inmediatamente debe suspender el servicio, debe parar todos los alimentos, guardar incluso de lo consumido los restos que quedaron, comunicar al equipo técnico del PAE y comunicar a salud. Lo hizo tal cual el rector. Ahí empieza también el equipo técnico del PAE, tiene que ir, Secretaría de Salud tiene que ir y nosotros comunicamos al INVIMA. Y arrancan tres ejercicios. El INVIMA inmediatamente empieza a verificar esos productos respecto a sus licencias. Y, oh sorpresa, un producto reactivo, una leche saborizada, tenía efectivamente el sello con la licencia de otro producto. No de ese producto y ese producto no tiene registro. Ahí hay, en el mercado, los operadores y las secretarías producen los alimentos, los compran en el mercado, están a disposición del público, lo puede comprar cualquier ciudadano. Nosotros hacemos la tarea de hacer esto para también comunicarlo a toda la comunidad. Ya lo comunicamos a toda la Secretaría, a toda la comunidad, porque ahí hay un delito mayor y que se sale del ámbito nuestro. Pero además luego la Secretaría de Salud hizo toda la investigación y no solo mira estos productos, tiene que mirar todos los del entorno, los que hay también en la caseta escolar, las condiciones de sanidad de los mesones, del sitio servido, del sitio de preparación, de las bodegas. Ya salieron los resultados, eso no lo dio usted ministra hoy. Ayer salieron, hoy nos los comunicaron. Efectivamente, solo ese producto de la acción tenía problema, pero no tiene ningún agente de bacteria. O sea, no fue el causante. Y salieron los resultados de los 15 niños, del análisis biológico de sus resultados. Y ahí solo lo que querría precisar, Juan Carlos, de este ejemplo, es que para que tengamos todos los colombianos claro lo importante, el papel que va a jugar el INVIMA, que juega el INVIMA, Secretarías de Salud. Porque sé que siempre ponemos el ojo en temas, obviamente, de transparencia de los recursos y de lo que se ve a primera vista en los alimentos, que también es importante. Pero también tenemos que redoblar esfuerzos para revisar etiquetados, garantizar que los productos cumplan con la fecha que es y con el contenido alimenticio. Entonces, si ven, esto va más allá de solamente cuando se entrega la ración, sino tiene que haber un trabajo previo de la revisión de los proveedores. Sería el primer mensaje asociado a ese ejemplo que daba Juan Carlos. Se dio en Boyacá, se dio esta semana en pie de cuesta, se logró tomar a tiempo la medida para poder revisarlo y el papel de INVIMA y de Secretaría de Salud en esos temas es fundamental. Así es. Y tuvimos un par de casas de atún, un en el sur del país, otro en Arauca el año pasado, con productos alterados por los productores, tapando fecha. Esas son cosas que están en el mercado. Y por eso nosotros no nos quedamos solo con el tema, ¿no? Revisamos toda la cadena y todos los productos porque nos preocupan los 5.700.000 estudiantes que puedan estar en este momento en riesgo por culpa de esos productos en el mercado o los 140.000 de esa entidad territorial. Eso es lo que hacemos. Por eso el trabajo está intenso. Y el resultado de los estudiantes, yo que solo una tenía intoxicación, lo demás fueron acciones reflejo. O sea, realmente no estaba ahí la relación. Y el colegio tiene más de 300 que habían comido ese día los alimentos. Pero miren lo bueno. Por eso les digo yo que nosotros no nos quedamos con el caso. Inmediatamente mandamos revisar todos los productos y toda la cadena y todas las superficies que tienen que ver porque necesitamos garantizar que todo funcione. Ya sumado a lo que decía la normatividad anterior, sacamos unas indicaciones de que no basta con revisar que existe esa licencia, sino que deben comparar las fichas con las del INVIMA. Ya lo hicimos. Y en la nueva reglamentación que saldrá pública para revisión y luego sanción la semana entrante, ya viene la obligación de hacerlo en todas las entidades territoriales de manera previa. Esos son ejemplos de lo que nos pasa. Siempre cuando se habla de productos perecederos, siempre se daña alguno, se le daña a uno en la casa, siempre que hace mercado. Siempre tendremos ese lío y por eso es obligatorio que siempre cuando se llevan a las bodegas se lleva un porcentaje mayor porque no se puede utilizar uno en malas condiciones. Y donde se tengan malas condiciones, qué bien que lleguen las órdenes de control, qué bien que se quejen los padres de familia y qué bien que se tomen las acciones tanto de no pago como de sanciones por incumplimiento. Esto no puede parar. Y el caso más crítico, lo que más nos duele, que a estas alturas existan establecimientos educativos que no han sido adecuados, que todavía no han ido a limpiarlos, a arreglarlos, a adecuar sus cocinas, a comprar sus homenajes. O sea que por tanto le estamos negando el derecho a este complemento alimentario a esos niños porque no han sido adecuados como nos pasa en el caso de Magdalena. Eso no es un tema de una sede, es un tema de no estar funcionando todo el esquema que es lo que nos pasa con esas 15 entidades. De acuerdo. Es una alerta que se suma a lo que ya habíamos mencionado hace unos días respecto a que el Magdalena a tiempo no había tomado las medidas para que los chicos tengan el retorno. Y ahora se suma otra noticia. Además de no haber propiciado pues el retorno, no están las condiciones dadas para que inicie el programa de alimentación. Realmente pues es un caso que no solamente llama mucho la atención, sino que tiene que invitar a la acción. Los niños necesitan el retorno y los niños necesitan contar con su plan de alimentación escolar. Ministra, buenos días. Rubén Bayona de Noticias Caracol. Ministra, es decir, esos casos críticos como ustedes lo señalan corresponden a estas 15 entidades territoriales que no han adecuado digamos las instituciones para el programa de alimentación escolar, que no han presentado esos planes. De acuerdo. Mira, si tú miras las 15 entidades, por ejemplo, en ellas está el Magdalena. Todas no están en el mismo nivel. Nos llama la atención el Magdalena porque el Magdalena no ha iniciado procesos de retorno. Si tú revisas ahí entidades, por ejemplo, como Chocó, Cauca, ellas ya iniciaron proceso de retorno, pero no han hecho el alistamiento adecuado para iniciar el proceso de alimentación escolar en la institución educativa. Y ese es el llamado, ¿cierto? Porque todos queremos que los niños en Colombia tengan la oportunidad de retornar. Vamos en el 80%, tenemos que llegar al 100%, pero además no pueden dejar de lado como preparo todo y dejo de lado el programa de alimentación. No, el programa de alimentación tiene que transitar y por eso el ejemplo que te ilustraba el doctor Juan Carlos, en el caso del Magdalena, donde confluyen dos cosas. No se ha dado formalmente el inicio a esta altura del semestre que debieran tener los niños, pero además no está tampoco el alistamiento del programa de alimentación escolar. Ni de lo contractual. Ni de lo contractual. Se requiere tener el contrato que permita atender en presencialidad, ¿no lo entiendes? Tener adecuadas las instalaciones y tener el nuevo esquema, nuevamente recorrer el esquema antiguo, de la probabilidad de los alimentos, el transporte, porque es muy diferente para preparar el sitio que el paquete para el mes. Son dos productos diferentes, con contenidos diferentes, para manipuladoras y todo. Y ese es el llamado. Necesitamos que todas las entidades territoriales tengan ese alistamiento. Recordemos, desde enero se enviaron los lineamientos, la unidad está haciendo acompañamiento técnico, entonces no se pueden dar demoras o dilaciones. Tiene que realmente hacerse la adecuación contractual, el seguimiento, la adecuación de las sedes en la parte de restaurantes escolares y demás que permitan que estemos con el PAE en sitio. Ministra, ¿cuánto equivale ese 80% del total de estudiantes que ya han regresado a la presencialidad? Pues mira, tenemos cerca de 10 millones de niños en el sistema, entre niños y jóvenes del sector público y del sector privado. Recordemos que el porcentaje más grande son los niños y jóvenes del sector público. Entonces, es un porcentaje importante. Y una claridad que quiero dar es que de pronto a veces mencionan con referencia a cuántos días están yendo los chicos a las instituciones y recuerden que esto depende de lo que Salud determinó en la resolución 777 para los protocolos de bioseguridad. Entonces, yo sí quiero aclarar que esas secretarías están haciendo todo lo propio para el retorno y que dependiendo del tamaño de cada institución a fin de garantizar el metro de distancia y todos los protocolos, se logra que todos los niños pasen por la experiencia de presencialidad. Algunas no logran que sean todos los días, sino algunos con trabajo en casa mientras tengamos que cumplir las medidas de aislamiento. Y recordar un tema muy importante. Ahora que retornamos y que tenemos que hacer el esfuerzo porque retornen todos los niños del país, no es solamente retornar la prioridad. La prioridad es trabajar brechas. Ustedes han visto estadísticas últimamente que se han puesto sobre la mesa de deserción, de inasistencia, de rezago escolar. Entonces, por eso tan importante retornar, por eso tan importante el PAE, que es uno de los factores que ayuda a evitar la deserción y el trabajo académico. Ahora nos tenemos que concentrar. El Ministerio con el ICFES ha creado un programa que fortalece PTA y evaluar para avanzar. Recuerden que tendremos pruebas después de varios años que habían terminado en gobiernos anteriores. Vuelven las pruebas tercero, quinto, creamos la de séptimo, también la de noveno. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué esta serie de pruebas? Por responsabilidad. Se van a comenzar a ejecutar a partir del 28 de septiembre. Y estas pruebas, lo que le van a dar a los maestros, a los directivos y a los secretarios de educación, es buena información para entender dónde están las brechas y para reforzar esfuerzos. Si miramos esto en el contexto internacional, todos los países están poniendo el foco en el retorno y obviamente en cerrar las brechas. Esto no lo podemos perder de vista. Y los temas complementarios, llámense PAE, transporte escolar, tutorías, pues son temas muy importantes para la permanencia educativa. Ministra, María Camila Castro de Blurrado, quisiera preguntarle por ese 20% de instituciones que todavía no han regresado. ¿Hay algunas adecuaciones en especial que esas instituciones no tienen? ¿Cuáles son? Correcto, María Camila. Sobre ese 20%, las Secretarías de Educación nos presentaron hace tres semanas un detalle de cuáles estaban ya aperturadas, cumpliendo todos los protocolos y a cuáles iban a dedicar los nuevos recursos que giramos hace tres semanas, que son más de 257 mil millones. Lo hacen a través de dar esta plata directamente a los fondos del colegio, se llaman los fondos de servicios educativos, de forma que el rector rápidamente pueda terminar de invertirlos. Y te doy ejemplos, tienen que ver con tema de terminar de adecuar ventanas para el tema de ventilación en el protocolo, terminar de hacer lo propio con las entidades territoriales para el tema de la provisión de agua, para el lavado de manos, toda la señal ética y baterías sanitarias que son necesarias. Así que ya el tema no es que la plata no esté, es que rápidamente se ejecuten, se terminen. Y una noticia que les estaremos dando en el mes de octubre, en septiembre al final les salen las instituciones habilitadas, es que más allá del protocolo, que es el punto clave para volver, hicimos una nueva convocatoria de mejoramientos rurales, va a tener un alcance muy grande en todo el territorio nacional y con ella, digamos que esta oportunidad o este reto que nos pone la pandemia se va a acompañar de mejoramientos integrales para la ruralidad.